Inspector Geek Ya solo quedan 20 Mis máximos 20 videojuegos favoritos Ya saben, vean el primer episodio para que vean las reglas de este top Y espero que se entretengan con la lista completa En esta ocasión solo serán 5 videojuegos de los que hablaré Y la razón es porque me quería expander más en estos juegos en particular Al igual que cuando lleguemos a los 10 Recuerden que hablaremos de uno por uno Por la misma razón Bueno, comencemos Recuerden, esta no es una lista sobre los 100 mejores juegos de la historia Porque eso sería la lista más estúpida en la historia Esta es una lista que en cada persona tiene que ser distinta Porque habla de nosotros mismos Y eso es lo importante Esta es una lista sobre todas las emociones que me hacen sentir los videojuegos Sobre cómo esta forma de entretenimiento se ha convertido en una parte tan importante de mi vida Esta es una carta de amor al pasado, presente y futuro De una de las cosas más divinas que he conocido en mi vida Una forma de entretenimiento que quizás es un arte Quizás es algo más para la humanidad que simple entretenimiento Esta es mi lista de los 100 videojuegos favoritos de Inspector Geek ¡Gracias! ¡Gracias! Número 20 Super Punch Out El primer Punch Out fue increíble Uno de los mejores títulos de Nintendo Y aunque algo difícil tengo que admitir Jamás se habían creado personajes tan graciosos en un juego de box Al igual que nunca se había jugado con una mecánica tan creativa Y aunque para muchos el primer Punch Out sea el mejor y más emblemático Aunque bueno, el primero en realidad fue de arcade y no de Nintendo Pero bah, todos cuentan a este como el primero Mi gran favorito es Super Punch Out para el Super Nintendo Este juego para mí es el ejemplo perfecto de cuando digo que un juego tiene que tener la duración necesaria Es uno de los juegos más cortos que puedas jugar Pero aunque te lo acabes en menos de una hora Es un juego que se queda contigo para siempre Simplemente amo cada minuto de este juego El intro me encanta Cada uno de los personajes y su forma de moverse me fascina Pero todavía me fascina más el poderme aprender todos sus movimientos Para yo derrotarlos de la manera más vergonzosa posible He jugado tanto este juego que prácticamente me sé de memoria lo que hacen los personajes Y me gusta lucirme tratando de marearlos a todos En especial marear al chino Que es uno de mis mayores deleites En especial marear a Hoy Curlo Es uno de mis mayores deleites Es un juego que te lo aprendes de memoria Y cada que lo juegas tienes un buen momento Es un juego que gráficamente me fascina también Tiene un estilo de arte en pixeles que me envicia a querer ver más y más Es otro ejemplo de cómo con poco haces mucho Si tengo que elegir a un personaje favorito Sin duda sería Super Macho Man Uno de los personajes más cool que los videojuegos han podido crear Y es un peligro si dejas que te pegue con su super golpe Así se hace un buen personaje Si me preguntan qué opino de la versión de Wii Sí, también me gustó bastante En especial por Disco Man No lo sé Este juego simplemente es uno de mis favoritos Porque pega a todos mis gustos personales Gran pixel art Gracioso Bien hecho Y sobre todo Una duración exacta para una persona como yo Que no le gusta desperdiciar ni un segundo de su tiempo A poster hanges in there while you watch Double Dare Back when MTV played songs When Space was the coolest Before you lived from chair to chair Número 19 La saga de King of Fighters Esta es una de esas sagas de las cuales no he perdido ni un solo juego Y soy fanático de absolutamente todo lo que salga de ellas A mí me tocó jugar King of Fighters desde su nacimiento en 1994 Para ese entonces yo ya era un gran fanático de Neo Geo y SNK Entonces cuando decidieron unir los dos juegos de pelea que para mí eran maravillosos Como Arte de Pelear y Fatal Fury No podía esperar a ver el resultado De hecho aunque hoy en día sea algo muy común En aquel entonces ver estas uniones era sumamente extraño Y casi inexistente Por lo cual causó una gran emoción inmensa en mí Y una vez que jugué el juego La emoción simplemente se triplicó Gen of Fighters 94 No solamente fue una buena unión de ambos juegos Sino que añadió muchos personajes super interesantes y geniales para jugar Además el elegir tres personajes en lugar de solo uno Era algo totalmente revolucionario para su tiempo En pocas palabras King of Fighters llegó en grande al mundo de los videojuegos Y desde entonces soy fan a morir de la saga Han salido decenas de juegos de esta saga Y no hay tiempo para ni siquiera hablar de cada una de ellas a profundidad Así que les diré súper breve algunas de mis cosas favoritas El 94 me fascina En especial por lo revolucionario y la historia Y aunque sea difícil de creer Es el que más me gusta el arte en pixeles Junto con el 98 El 95 fue una excelente continuación Introduciendo a los nuevos personajes El 96 fue impactante Es de las mejores historias Y hubo muchos cambios geniales que se mantuvieron El 97 todavía mejoró en la historia Y el equipo de Orochis es genial El 98 quizás es mi favorito Fue un juego que se pensó que sería el último Y resultó siendo el que revivió la saga El 99 me encanta Los nuevos personajes y las mecánicas me fascinaron El 2000 me gustó Pero tuvo muchos errores El 2001 no me gustó El 2002 estuvo de lujo Volvió a reanimar la saga Y se convirtió en el nuevo clásico después del 98 El 2003 me encantó Y fue una lástima que la gente no le gustara De ahí en adelante la saga se perdió Entre varios juegos raros Del cual mi favorito es en el que unen A todos los personajes que han salido En los demás King of Fighters En un solo juego El lanzamiento de King of Fighters 12 Fue un fracaso Y puedo ver por qué Pero el King of Fighters 13 Es increíblemente bueno Y después de casi 10 años sin un juego decente Este sin duda reanimó mi gusto por la franquicia E incluso lo juego actualmente Uff, y eso que no mencioné todos En verdad puedo pasar horas hablando de King of Fighters Es uno de los juegos que más me ha impactado Al punto que incluso de niño Hice una animación de este juego La cual quizás algún día les enseñe Sé que para mucha gente ahorita ver a King of Fighters Es un juego de lo más común Pero créanme Para alguien que jugó todos los juegos Que lo hicieron hacer Simplemente es un evento único Que hasta la fecha Me sigue impresionando Verlo hecho una realidad Espero a futuro hablar más De King of Fighters En otros videos Ya que esta saga sin duda Es uno de mis grandes amores Y sin duda Se lo merece Número 18 Street Fighter 3 Tear Strike Último juego de peleas en la lista Y en mi opinión El mejor de todos Mi máximo favorito Y el rey de los juegos de pelea Descubrir Street Fighter 3 No fue sencillo Yo jugaba ya a Street Fighter Desde la primera versión De Street Fighter 2 Y créanme que Tubar de este puesto al clásico No fue nada fácil Pero fue Una serie de eventos Hubo un tiempo En el que el mundo pensó Que jamás saldría Street Fighter 3 Ya que Capcom No dejaba de hacer Miles de versiones Alternas de Street Fighter 2 Al punto que Los nombres de los juegos Ya se habían vuelto Increíblemente ridículos Pero en fin Salió el 3 Y saben que A nadie le gustó El rechazo de este juego Fue brutal Y yo fui una de esas personas Que lo hizo Las animaciones del juego Se me hacían sorprendentes Pero el estilo del juego No me gustaba Pero un día Un amigo que le gustaba Jugar King of Fighters Conmigo Me dijo que para salir De la rutina Lo probáramos Y una vez que lo jugamos Y le entendimos No puedo creer Lo que me estaba perdiendo Y al parecer No solo yo Sino que casi todo el mundo Tardó casi 10 años Para comprender Por qué este Street Fighter Fue el mejor de todos En número 1 Las animaciones Son de las mejores Que he visto En un juego de peleas En mi vida Número 2 Los personajes Son increíblemente Diferentes Uno de otro Y puedes seleccionar Tu estilo de pelea Con cada uno Número 3 La historia del juego Aunque está oculta Simplemente Es la mejor De toda la saga Solo investiguen La historia de oro Y verán Lo fregón Que es este personaje Número 4 La renovación Del concepto De Street Fighter En general Han escuchado El intro del juego Simplemente Maravilloso Y número 5 Y el más importante El parring Oh por Dios El parring No estoy seguro Pero creo que este juego Fue el que inventó El parring O bloqueo Ofensivo Es decir Un sistema En el que bloqueas El ataque Del personaje Si lo puedes predecir Arriesgando tu defensa Este pequeño elemento Añade una dimensión Abismal A este juego Y lo convierte En una experiencia Totalmente distinta No hay cosa Que disfrute más En un juego de pelea Que poder predecir Los movimientos De mi rival Y si hay una mecánica Que me invite Que encima de predecir Estos movimientos Me deje en la posición De ataque Hace que la experiencia Se multiplique Al máximo En verdad No tienen idea De lo que se puede hacer Con esta simple mecánica Prácticamente hace Que las peleas Nunca se vuelvan repetitivas O que no lances Ningún ataque al azar Ya que esta Puede ser tu muerte Solo falta ver Uno de los videos Más épicos En la historia De los torneos EVO Y mundiales Para comprobarlos Cada que veo este video Se me pone la piel Se me pone la piel De gallinas Y es que Aunque ya ha pasado Tantos años Desde que se estrenó Este juego Las mecánicas Se sienten todavía Super frescas Y cada pelea Depende 100% De tu habilidad Y no de aprenderte Los movimientos O combos De un personaje Es un juego En el que esquivar Se convierte En un arte Y el único juego Que conozco Donde el defenderte Es el objetivo Principal del juego Más allá De atacar a lo idiota Con combinaciones Larguísimas Las cuales por cierto El mismo juego No te permite hacer Solo vean El arte de esquivar Gracias por ver el video Gracias por ver el video. ¡Oh, Dios mío, santo, como amo este juego! ¡Oh, Dios mío, santo, como amo este juego! ¡Oh, Rare! ¡Oh, Rare! ¡Cómo te quiero! Mira nada más otra de las maravillas que le dejaste al mundo. Por algún momento se le criticó a Nintendo 64 por tener muchos juegos infantiles. Pero amigos, si Banjo-Kazooie cae en la categoría de un juego infantil... ¡Por el amor del cielo, que alguien más tiene sus consolas de juegos infantiles! No sé ni por dónde empezar con este juego. Simplemente supera mis capacidades de analista. Es que no entiendo cómo diablos toman la historia de Blancanieves y la transformas en un juego tan épico. Solo Rare, señores. Solo Rare sabía cómo hacer eso. Banjo-Kazooie es uno de los mejores juegos de aventuras y plataformas en 3D que he jugado. Si no es que es mejor. El juego siguió con la fórmula de Mario 64. Y realmente la mejoró en todo sentido que pudo hacerlo. ¡Literalmente! En serio, miren. Número 1. Mario 64 tenía un castillo para navegar antes de meterte a las misiones del juego. Pues en Banjo-Kazooie tenías no solo un castillo. Sino que un mundo gigantesco en el cual solo navegar por él era un juego aparte. Punto número 1. Superado. Número 2. En Mario 64 tenías pequeñas misiones para obtener estrellas en cada mundo. En Banjo-Kazooie eran piezas de rompecabezas. Pero conseguir cada una de estas piezas no solo era navegación por el mapa. Sino que era una completa aventura personalizada e inolvidable. Punto número 2. Superado. Mario 64 te daba la libertad de navegar por mundos enormes. Pues Banjo-Kazooie no te daba mundos enormes. Te daba mundos gigantescos. Y creo que la palabra se le queda corta. Navegar por los increíblemente enormes mundos de Banjo-Kazooie valía el costo del juego por sí solo. Un diseño de niveles de lujo el cual en cada misión la recordarás por el resto de tu vida. ¿Cómo olvidar el hombre de nieve? ¿O el tiburón gigante? ¿O el barco? Oh por Dios cuando entré a la misión del barco la primera vez casi le explota la cabeza de emoción. Punto número 3. Superado y mucho más. Así se hace Rare. Si de por sí Mario 64 ya estaba de lujo, mejorarlo era un reto que solo tú podías lograr. Este juego es una inspiración para cualquier desarrollador de videojuegos en plataformas 3D. Y me incluyo. Los mundos son bellísimos y creativos. Desde el diseño hasta las texturas. Los personajes son súper cómicos y la manera de hablar de ellos solo es la cereza del pastel. Eso fue brillante. El diseño de niveles muestra una maestría difícil de superar y que hace años, muchos años que no veo en un videojuego. Ya que el amor al detalle de cada nivel se siente. Simplemente se siente. Ojalá y todos fueran desarrolladores de videojuegos para que pudieran entenderlo. Solo jueguen la misión de Halloween de este juego. Eso debería estar en una de las clases de diseño de videojuegos de todo el mundo. Es decir, eres una calabaza. Una calabaza que bajas por el inodoro para encontrar una pieza de rompecabezas. Esto es hermoso. Si eso no define lo que es el mundo de los videojuegos, yo no sé en qué creer. La música. Esa maldita música que solo Rare podía hacer. Un soundtrack por demás maravilloso, lleno de originalidad y toque. Todos los temas del juego te mantienen súper metido en todo momento. Son un tipo de temas sureños, pero con ese particular toque de Rare. Ustedes saben, los genios en la música de videojuegos. Yo ya no sé ni qué decir. Este juego simplemente me fascina, me emociona, me inspira y muchas cosas más. Seguramente hay miles de cosas que les puedo decir sobre este juego. Pero ya me puse muy sentimental. Solo les diré que es de mis grandes, grandes, grandes favoritos. ¡Suscríbete al canal! Número 16 Final Fantasy 6 Si alguien de aquí es fanático de Final Fantasy, entonces sabrá que esta saga tiene los fanáticos más variados de toda la industria de los videojuegos. Y esto es porque como cada Final Fantasy tiene diferente historia y ejecución, la gente no puede decidir cuál es el mejor. Habrá una mayoría que dicen que el 7, otros que dicen que el 6, otros que dicen que el 8, o incluso algunos que el 10, o que el 4, o que el 9, o que el Tactics. El punto es que antes de su increíble caída de calidad en esta reciente generación, si había un juego que era sello de calidad en los RPG, definitivamente era Final Fantasy. Tú sabías que hicieran lo que hicieran sería un juego épico e inolvidable. Pues yo tengo que admitir que no los he jugado todos, al igual que no todos son de mi agrado. Por ejemplo, Final Fantasy X lo odio. Es un juego que desperdició mi tiempo, pero hay gente que le fascina, y bien por ellos. En lo personal, los dos Final Fantasy que más me han gustado son el 8 y el 6. Casi casi empatan en mi lista, pero aunque lo raro y único de Final Fantasy 8 me fascina, esta vez tendré que decidirme por el 6. Final Fantasy 6 es un juego que me cuesta todavía trabajo creer que salió en el Super Nintendo. La primera vez que lo ves, parece simple y sinceramente, gráficamente nunca se me hizo cosa del otro mundo. Pero el contenido de este juego es monumental. Empieza lento, con una historia simple de máquinas contra la naturaleza. Pero cielos, una vez que la historia empieza a arrancar, más te vale que te agarres de donde tú estés sentado. Porque no vas a poder librarte de este juego. La narrativa de este juego es impresionante. Todos los diálogos, que son cientos de diálogos, se sienten perfectamente bien uno seguido del otro. Desde una conversación trivial hasta algo serio. El juego es un deleite de leer. Y el deleite no viene solo con eso. La música del juego, ¿qué les puedo decir? Ya conocerán al maestraso detrás del juego. Nobou Uematsu. Que le da a la palabra, música clásica para videojuegos, otro significado. Los personajes de este juego me fascinan. A pesar de que son tantos personajes, todos hacen una interacción genial dentro del grupo. Y esto no es solo difícil de lograr, sino que es un deleite de presenciar. El sistema de combate te entretiene por horas. Con el simple hecho de que cada personaje tiene su propia manera de atacar. Y combinarlos correctamente es la clave de tu éxito. Pero todo eso ustedes ya lo saben. Y mucho más. Así que solo voy a decir las cuatro cosas que más me gustaron de este juego fuera de todo lo que ya hace terriblemente bien. Voy a decir algunos spoilers. Así que si no has jugado esta maravilla de juego, no seas ingrato y hazlo ahora mismo. Número 1. Los hermanos Figaro. A pesar de que todos los personajes de este juego me encantaron, los hermanos Edgar y Sabine son un deleite para mí. Son mis personajes favoritos desde la manera en la que atacan hasta sus interacciones en la historia. No se confundan. Todos los personajes son buenísimos. Y hay historias más interesantes como la decían Isetzer. Pero estos dos fueron mis favoritos. Número 2. La primera vez que se divide el mundo. Cuando jugué esta parte, en serio no lo podía creer. Yo genuinamente creía que ya me estaba acabando el juego. Y de repente, todo cambia. La historia avanza unos años más. Y tengo que volver a jugar con mis personajes. Los cuales su vida ha cambiado drásticamente. Simplemente wow. Una belleza narrativa que nunca me había tocado experimentar en un videojuego. Número 3. La ópera. ¿Cómo diablos es posible que un juego sin voces tenga una de las mejores óperas y momentos musicales emotivos en la historia de los videojuegos? No lo sé amigos. No lo sé. Es increíble como con solo música, unos cuantos pixeles moviéndose en la pantalla y leer textos, este juego logre transmitirnos el drama de una ópera como si estuviéramos ahí, al lado de los personajes. Estos son palabras mayores en cuanto a arte y videojuegos. Es una maravilla. Número 4. Kefka. En serio, este es el villano que más amo de Final Fantasy. No solo por ser capaz de meter tanto simbolismo religioso que siendo analizado de manera extrema podría ofender a muchos seguidores religiosos. Si no porque es de plano un villano disfrutable, el cual cada que salta a la pantalla dice orgullosamente, soy un villano, soy malo, soy cruel y me gusta. Lo cual es normal en un villano de caricatura. Pero Kefka es mucho más profundo que eso. Es una maestría del uso de simbolismos en un juego. Una persona con un deseo de convertirse en dios. Y lo mejor de todo, que lo logra. Miren, no necesito extenderme más. Final Fantasy 6 es uno de los mejores RPG en la historia de los videojuegos. Y creo que todos lo saben. Y deberán saberlo por siempre. Si no lo han jugado, juéguenlo. Porque seguro encontrarán un lugar en tu lista de favoritos. Y eso es todo de momento. Las posiciones se ponen cada vez más emocionantes. Y no puedo esperar hablar de los últimos 15. Así que nos vemos en el próximo Inspector Geek. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!